Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. Iniciamos una nueva semana recargada de lindas bendiciones, también de nuevos desafíos, retos y muchas sonrisas. Así que espero que tengan una feliz semana al lado de nuestro amigo favorito Jesús. Abrazotes de oso, les saluda su amiga Linda. Antes de nuestro relato, quiero primeramente agradecerles a todos los que con tanto cariño nos hacen llegar lindos mensajitos a mi correo. Y recordarte, amiguito y amiguita, enviarme tus saluditos de cumpleaños un mes antes de la fecha de tu cumple. A mi correo, lindacollazos2015.com Yo con mucha alegría estaré leyéndolo aquí en tu Rincón Especial. Y bien, para hoy, domingo 31 de julio, el versículo se encuentra en Isaías 58.12. Así que vamos a buscarlo en nuestras Biblias y lo leemos juntos. Dice así, serás llamado reparador de portillos. Isaías 58.12 Y la historia se titula La Gran Flecha Intermitente. El anciano Esdras se paró sobre una plataforma alta de madera en el centro de Jerusalén y leyó del libro de la ley. El pueblo se había reunido para oír las instrucciones de Dios para ellos. Y una vez más prometieron ser fieles a Dios y mostrar su amor por él obedeciendo su ley. Pero cuando no estaban bajo la influencia directa de Esdras y de Nehemias, los idólatras rápidamente los contaminaban. Con los muros acabados, Nehemias había regresado a su trabajo en la corte persa. Cuando regresó a Jerusalén para ver cómo andaba todo, lo que encontró enfermó su corazón. Algunos del pueblo se habían casado con personas de otros países a quienes no les importaba Dios. Uno de los mayores motivos de los problemas de Israel, desde el principio incluso, algunos de los líderes espirituales fueron culpables de esto. Por medio del matrimonio mixto, el sumo sacerdote Eliasip se había hecho amigo de Tobías, el hombre que con sus dos amigos paganos había intentado detener la reconstrucción de los muros. Eliasip incluso había vaciado una habitación del templo, usada para almacenar diezmos y ofrendas para usar como habitación para este enemigo resentido. Nehemias no toleraría este tipo de cosas y fue inmediatamente a la habitación. Tiró todas las cosas de Tobías, limpió el lugar y ordenó que el sitio de almacenaje se usara para su propósito original. Nehemias también encontró los vendedores y los comerciantes paganos habían atraído al pueblo al hacer negocios en sábado. Esto nunca habría ocurrido si hubieran tenido gobernantes fuertes, pero ellos estaban más interesados en hacer dinero que en honrar a Dios. ¿Cómo pueden ser que hayan estas cosas profanando el sábado? Demandó Nehemias. Ordenó que las puertas de la ciudad se cerraran antes de la puesta del sol del viernes y que se abrieran solo después de que el sábado hubiera terminado. Cuando los mercaderes se quedaban merodeando alrededor del muro, esperando concretar algún negocio, Nehemias los ahuyentaba. Dios predijo que justo antes de que Jesús regresara, su pueblo, tú y yo, sería reparador de portillos, así como Nehemias. Pero, en lugar de ser albañiles que reconstruyeran un muro con un enorme agujero, aquellos que vivan al final de los tiempos serán reformadores, que ayudarán a la gente a recordar a Dios usando la gran flecha intermitente que nos dio para ese propósito el sábado. Mañana los espero para continuar con otra nueva aventura de la Biblia. ¡Hasta luego! Esta fue una presentación de Canine Seven Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! Canine Seven Day Adventist Church